Decía el señor ministro de gobierno, todos aquellos servidores policiales que transgredan la norma disciplinaria inmediatamente son puestos a disposición de las autoridades investigativas de la policía boliviana y este caso no es distinto. ¿Este caso entonces ya ha sido impuesto su cargo? Por supuesto, se va a proceder con su investigación y será esta la que determina si es que es sometida al proceso disciplinaria. ¿Tiene salida? ¿Perdón? ¿Ella sigue en el cargo? Va a disponer eso la Fiscalía Departamental en función a lo que establece la ley, si su conducta está encuadrada en una falta disciplinaria inmediatamente va a ser puesta a disposición del órgano disciplinario y por supuesto que va a ser destituida después.